Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Ángela Castro, cliente y líder de esta tienda maravillosa Global Intergold. Estamos aquí ya en la última parte de este maravilloso convención. Ha sido un espectáculo, no se imaginan todo lo que aquí hemos vivido. De verdad que es momento, es momento para que tomes tú el control de tu vida y decidas emprender estos negocios, negocios del siglo XXI. No esperes más, el momento es ahora. Global Intergold porque el oro es dinero real.